Porque habían indicios, habían provocaciones que se habían planteado anteriormente, entonces tenemos que velar por la seguridad, la integridad de todos los empleados del Congreso, de nosotros que estamos ahí también, y no nos quedó de otra. Él lo dijo que tuvo que hacerlo porque tiene que mantener la seguridad. Si pasa otra cosa y él no lo hace, entonces la culpa sería de él y también del presidente de la Cámara de Diputados. Pero gracias a Dios no fue la cosa, se mencionaron más de lo que, porque hubo mucha provocación también de otra parte.